Música Rompe los cielos, desciende, la nube de gloria se manifiesta Naciones y gobiernos tiemblan ante el poder de su presencia Unido el pueblo clamando como en el día de Pentecostés Oración con dolor de espanto, mi vara en alto como en Egipto Moisés Apresurada y restaurada la iglesia volviendo al primer amor La sangre de los santos quime y clama para que brille la gloria de Sion Sin nieblas cubren la tierra, le dieron la espalda, no quieren saber de Jesús Pero levántate y resplandece porque hoy ha nacido tu luz Muerto al pecado, el no ha levantado, prendando en los corazones Fiel en el horno de fuego y en la fosa con los leones Desechado, entre los hombres varón de dolor y quebranto El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga que fuimos curados Únete, que el polvo levántate y siéntate Jerusalén Que los reyes vendrán a tu tierra, con la riqueza el infierno se va a estremecer Unánime junto, todos metidos unidos en el aposento Desciende el espíritu santo, desciende el manto trayendo Avivamiento fraternion Avivamiento Robi Avivamiento Sanón Avivamiento La Paz Avivamiento 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 Gracias.